¡Continuamos! Seguimos y esto se pone cada vez mejor. Porque Mayida Isa, rumbo a Madrid, a los premios Platino en su edición de 2023, nominada el 22 de abril en Madrid. Nuestra queridísima Mayida Isa está nominada a Mejor Actriz por su participación en Noticias de un Secuestro. O sea, que esa mujer tiene que ir espectacular. Tiene que ir espectacular. Esas alfombras rojas en Madrid son de locos. Es impresionante, pues ella recurrió a su buen amigo Jorge Duque para que le haga la pinta. Y yo me le metí al rancho a Jorge. Me fui con ella a escoger vestido. Vean eso. ¡Ay, pa' ver! El taller de un diseñador es un sueño para cualquiera que le guste la moda y para mí ni se diga. Y hoy me le metí al rancho, literalmente a Jorge Duque, porque él está haciéndole el vestido a Mayida Isa para la alfombra roja de los premios Platino en los que está nominada. ¡Buenas! Pero véala, por aquí llegó. ¡Al fin sí! ¡Al fin sí! ¿Qué es esto? ¡Me siento observada! E invadida. Entonces llamemos a Jorge de una vez que ya llegó, también que andaba de viaje, andaba de paseí. ¡Dígame si se ve lo más lindo! ¡Dígame, pero felizmente invadida! Bueno, ¿qué le vas a poner a Mayida o qué le vamos a proponer hoy? Pero para los premios, yo sí siento que se necesita luminosidad, es la palabra. Cuando se va a una alfombra roja, las mujeres deben ser el spot, deben ser luminosas. Estoy totalmente de acuerdo. Sin putos generales de un vestido. Así que vamos a camellar, que es a lo que vinimos. ¡Vamos! Voy a hacer un minucito por acá. ¿Por cuál quieres empezar? A ver... Empecemos. Es difícil. Difícil como un berraco. Listo. ¿Empezamos por este? Vamos a probarlo entonces. ¿De una? De una. De una. Me encanta el vestido, no pesa, es comodísimo. Me parece precioso cada detalle. El tema de que sea como esa sensación de que estás totalmente desnudo, es como si tuvieras una gran joya puesta encima, me parece precioso. Bueno, por allí hay más y yo quiero escoger uno que ya le puse el ojo y ya te lo paso. Ay, 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 ay. Marca como las formas, es súper bonito. Pues yo quiero que sigamos probando, aunque ya vamos por muy buen camino. Pasemos del siguiente. Vamos entreyendo. ¿Cómo lo sentiste? Comodísimo, hermoso, me encanta cómo se mueve, tiene tantas posibilidades. Mira cómo brilla esto, claro. Brilla esto, brilla esto, tiene tantas posibilidades. Y si lo dejas caído, también es válido. Me parece tan bonito, tan femenino, con tanto movimiento, me parece precioso. Mi querida amiga, estás en serios problemas, serios problemas. La decisión, ¿qué o qué? Está difícil, ¿me ayudan? Por favor. Va a cambiarte, ya tomamos decisiones, a ver. Ay, ay, ay. Resulta que entonces no le vamos a mostrar hoy a nadie, nos toca esperar los premios. Sí, o mis amigos de la red pueden opinar todos y tendremos en cuenta todas sus opiniones acerca de cada una de las bellezas de hoy. Eso. ¿Qué opinan? Opinen en nuestras redes sociales, arroba la red caracol y ahí. Ay, yo también tengo mi opinión, pero me la voy a reservar para no... Yo les doy una pista. ¿Vos también, cierto? Les voy a dar una pista. No elegí el dorado. Pero hablemos ahora de un poquito de esa responsabilidad y además te va a tocar jugar fútbol. Dentro de la agenda de los premios hay un partido de fútbol y vas a ser capitana. Capitana de equipo, mi entrenador, Míker Casillas, muy normal yo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Me nombró capitana de equipo y vamos a estar jugando por una obra súper especial. Y uno de mis contrincantes de equipo es Sebastián Yatra. Mejor dicho, ¿a qué horas vivís? Porque como el trabajo quita tanto tiempo, no sé a qué horas haces el resto. Hay para todo, hay tiempo para todo. Bueno, vámonos a seguir usmiando por allá. Oye, evidentemente, es que Amayida con Jorge ahí no hay pierde. No hay pierde. Es que ahí no hay pierde, mi amor. Esta mujer, bueno, se probó estos, tiene otras opciones, lo que pasa es que no podíamos mostrar todo, pero nos invitó a que nuestros televidentes entren a las redes sociales de la red, al Instagram, arroba la red caracol y opinen cuál de estos tres vestidos es el que Amayida debe lucir en esa alfomba. Esa falda de la mitad, yo la pondría mañana mismo, qué cosa tan divina. El tamaño de alfombra. Es impresionante, sí. Jorge se las trae, Jorge sabe, conoce a Amayida. Jorge tiene una magia y es que él le pone el ojo a una mujer, la conoce, la conoce en su estructura corporal y siempre le hace una obra de arte. Total, indiscutiblemente. Qué bueno, y más allá de las tendencias, el de la mitad, claro, porque es que el de la mitad permite otra cosa, Mari. Claro. Que nadie se te acerque. Ah, no, ese es el mismo. Claro. Ese es el mismo. Ah, no, ese es el mismo. En cambio, en el primero, lo que provoca es acercarse y abrazar. No le den ideas a Mari que vuelve y se pone esa falda de alambre de púa que se puso alguna vez con electricidad. Exactamente. Pero vean, los premios platinos premian lo mejor. El de la mejor del cine iberoamericano y tenemos más de cinco nominaciones. Sí, espérate.